Buenas tardes, mi nombre es Jacqueline, soy activista del Movimiento Memorialista, hija de víctimas de la desbandad, ya que mis dos abuelas se unieron a este éxodo tras la caída de Almuñécar el 10 de febrero del 37. Y quería agradecerle a la Asociación de Memoria Histórica de la Desbandad el trabajo y el esfuerzo que están realizando para que, aunque sea de forma virtual, se pueda llevar a cabo la quinta marcha integral de la desbandad. En primer lugar, y antes de hacer una breve reseña del magnífico documental que vamos a ver, quería nombrar a todas las personas que un día cedieron su testimonio para la realización del mismo, sirva este acto de homenaje a ellas y a todas las víctimas de la desbandad, tanto las que llegaron a Almería como las que se quedaron en el camino. Se dieron su testimonio Isabel Rivero, Juan Jiménez, Ángeles Vázquez, Miguel Escalona, José García, Cristóbal Criado, Concha Lara, Antonio Reina, Nicolás Ortega, Delia García y José Ochoa. Este trabajo, Málaga 1937, en la carretera de la muerte, es una película documental producida por Televisión Española en el 2006 para el programa Memoria Recobrada, dirigido por Alfonso Domingo, que a través de cinco capítulos hacía un recorrido con una mirada crítica y testimonial sobre algunos de los episodios que se sucedieron aquí en la Guerra Civil Española, Guerra de España, mejor dicho, y durante el franquismo. El quinto de ellos es el que vamos a emitir esta tarde dentro del marco de actividades programadas para la quinta marcha, es obra de Juan Madrid en su guión, dirección, presentación y montaje. Es un documental, el primero que se realizó acerca de este episodio, nunca se había hecho un trabajo de este tipo y nunca se había hablado de forma tan clara sobre ese suceso, porque ya sabemos que ha estado muchísimos años silenciado o como dice Encarnación Barranquero, contado a media voz. Así que un acertado y excelente trabajo de Juan Madrid en la que, además del peso de su contenido y su contenido gráfico, muy importante también, demuestra una vez más su calidad humana y su compromiso. Gracias a trabajos de este tipo como este han quedado grabados para siempre testimonios que hubiéramos perdido. El grueso de este documental son las fuentes orales, testimonios fundamentales para la reconstrucción del relato histórico, pese a que muchos historiadores e investigadores las pongan en entredicho o no le den la misma validez que a los documentos escritos. Pero estas fuentes, bien tratadas y cotejadas como cualquier documento histórico, son pruebas firmes para la investigación de la memoria histórica y de la historia en general. De ahí la importancia de este tipo de trabajo, su relevancia y la función que han hecho para contar la verdad y ayudar a los investigadores a seguir construyendo los relatos. Así que no me voy a extender más, porque vamos a contar con la presencia de Juan Madrid al término de su emisión, que nos va a contar con todo detalle este trabajo, este descomunal trabajo, pionero, excepcional, y nos dará más detalle de este trabajo y también se establecerá un breve coloquio donde le podéis preguntar preguntas acerca de cualquier duda que os surja o hacer algún comentario al respecto. Así que sin más dilación vamos a pasar a la emisión del documental. ¡Gracias! Esta historia me la contó mi padre hace mucho tiempo en Volbaja y comienza a principios de febrero de 1937, cuando las tropas franquistas y del general italiano Roata estaban en las puertas de Málaga. Entonces miles de refugiados de Málaga y de la provincia emprendieron la huida hacia Almería caminando por la carretera, lo que nosotros llamamos y la que él me nombró por primera vez la carretera de la muerte. A mediados de enero de 1937 ya Queipo de Llano dio algunas órdenes de avanzar por el campo de Gibraltar y también desde la zona de Granada. Esas fueron las primeras maniobras mediados de enero de 1937, pero con escasos efectivos, falangistas, requetés y algunas unidades africanas que tanto tenía la población civil. De aquí salimos de San Pedro y dice, ¡Uy! Es que esa forma, aquí vienen los fascistas. ¡Venga! ¡Curre! A mí se quedó todo. Cogimos nada, íbamos los que andando todos, salimos toda la familia entera. Familia de mi cuñal, no sé yo que estaba ahí, mi hermana, que era otra familia, eran tres y ellos eran número siete o seis. Y yo iba con ellos. Y ellos me pilló aquí, porque yo soy dista. Ellos me pilló aquí. Y seguimos corriendo a Málaga. Tras la caída de Marbella el 17 de enero de 1937, el frente queda estabilizado en esta posición. El avance de las tropas fue imparable. Apenas encontraron resistencia, los efectivos republicanos eran apenas dos mil fusiles, seis ametralladoras, cuatro cañones y dos morteros. Enfrente tenían un ejército comandado por el coronel Borbón y que puede cifrarse en unos siete mil seiscientos hombres. El objetivo era concurrir a la ocupación de la capital de forma simultánea a las tropas italianas, de forma que el prestigio de la operación no fuera en ningún momento capitalizado por los italianos, tal y como presentían los mandos nacionales. Empezaron a llegar a Jimena una cantidad de hombres huyendo de Arreciras, de Castellá, de todos estos pueblos de por aquí y contaban unos horrores que no podíamos ni creerlos, porque decían que estaban cogiendo a los hombres, los metían en camiones y los llevaban al cementerio y los fusilaban. Entonces dije, mi padre, mira, vámonos para Málaga. Menos mal que en Málaga teníamos una familia y tuvimos vivienda, porque en Málaga llegaron tantísimos refugiados de todo el campo de Gibraltar y de los pueblos de Málaga, que en Málaga no tenían sitio para meterlos, incluso tuvieron que meterlos en la catedral. La catedral de Málaga fue el más vergonzante de los refugios. En enero, las autoridades malagueñas contabilizaban aproximadamente 50.000 mujeres y niños refugiados en la capital. En enero, el número aumentó posteriormente a la caída de Marbella. La catedral se abrió a mediados de octubre de 1936. Se obligó al alcalde de Málaga a que entregara la llave. En principio, el ayuntamiento, las autoridades republicanas no querían abrir la catedral por la necesidad de proteger su importante patrimonio artístico. Pero a partir del mes de octubre, la llegada del invierno y sobre todo la afluencia de nuevos contingentes procedentes de Manilva y Casares, obligaron a abrir la catedral a los cientos de refugiados que cada día se hacinaban en las calles de Málaga viviendo o malviviendo en los portales. Las descripciones que tenemos de la vida de los refugiados en la catedral de Málaga nos muestran centenares de personas viviendo de forma infrahumana. De todas formas, la investigación que nosotros venimos realizando sobre las condiciones de vida en la retaguardia malagueña nos demuestran la artísima incidencia de la mortalidad sobre la población refugiada en general en todo Málaga. Las tropas italianas es la primera vez que participan infantería motorizada en una guerra convencional. Frente a eso y a la escasísima operatividad que tienen las fuerzas armadas, entre comillas, que es una mezcla de lo que ha quedado de la Guardia Civil, de la Guardia de Asalto, de la organización escasamente activa de los milicianos, la capacidad de resistencia es muy poca. Hay una llamada a la defensa, una llamada a establecer barricadas, a defenderse, pero resulta a todas luces insuficiente para hacer frente a los 30 o 40 mil soldados profesionales. Este buque, que es el modelo de la Primera Guerra Mundial, este buque tenía que haber ido mucho para que los italianos no hubieran entrado como por tu casa aquí en Málaga. En Málaga tiene una orografía extraordinaria para haber estado bien fortificado con buques como este. Claro, el buque tiene que estar ocupado por gente que estuviera bien preparada, o medio preparada, y le hacían falta las alambradas, etc. ¿Cuál es su opinión sobre las milicias populares al comienzo de la Guerra Civil en Málaga? Como todo es, hay que tener en cuenta que un ejército es una cosa muy compleja, y si moralmente se está en contra de, porque precisamente se ha suplegado contra la República, pues entonces hay una dificultad enorme en hacer un ejército, y hay que poner doble voluntad, porque aquí se crearon batallones, y es como el que crea, como te diga, una comparsa. La comparsa es mía, y el batallón es mío, y hago yo lo que quiera con él. O sea que el décimo batallón Málaga era del Partido Totalista, el otro batallón era de las zonas de Fais, el otro era de esos, y cada uno por su cuenta, eso no podía ser. Cuando yo era chava aspo, veníamos aquí, y esta trinchera parece ser que evacuaba, metían la munición, las trincharas estaban ahí que ya por el ganado, y eso están completamente enterradas. Hay gente, había varias trincheras, aún se conoce, porque en el fin no se conoce, que se ve bien todavía. Según escuchas, tengo yo que venían 5.000 italianos, y entraron ahí por la parte de la izquierda, de Alhama, de Granada. Cuando era un muchacho, escuchabais los bombardeos de los aviones, los disparos. Hubían los aviones de la parte esta de Medilla, unos aparatos negros muy grandes, unos decían que eran alemanes, otros decían que eran italianos. También participó una escuadrilla de la Legión Cóndor, y si no hubo más participación alemana, fue por el mal tiempo, que evitó una intervención mucho mayor. Hubo durante los meses de septiembre a octubre, prácticamente a diario, cayeron bombas sobre la ciudad. En total, hemos contabilizado 224 víctimas. Los bombardeos tenían en la población un doble efecto. Causaban una desmoralización total, y durante unos meses en Málaga, la población de Málaga, vivió prácticamente enloquecida por el miedo a las bombas. Pues venían los aviones, apagaban las luces, y nos quedábamos a oscuras en la calle. Entonces, nos metíamos debajo de los bancos que había por allí, porque no solamente eran las bombas, sino otra cosa que les llamaban los pacos, que eran desde balcones o azoteas, los camuflaos, aprovechaban, apagaban las luces y no los veían, y disparaban contra todo el que se moviera. Aunque no tenemos un número exacto de las incursiones aéreas sobre la capital, sí podemos decir que aproximadamente un centenar de veces Málaga sufrió los efectos de la aviación nacionalista. Precisamente aquí en calle Martínez, tuvo lugar el 23 de octubre, uno de los más dramáticos bombardeos, en el que murieron alrededor de 50 personas. Ya próximos a Málaga, el hermoso pueblo de Torremolinos ha vuelto a recobrar su aspecto tranquilo. Mi padre murió en un accidente de tráfico. Yo ingresé en el internado municipal de Torremolinos, yo entré con siete años. Estábamos aquí en el internado, y las tropas franquistas venían avanzando desde Marbella y Estepona hacia Málaga. Deciden evacuarnos y nos llevan a Nerja. Total, que estamos en Nerja esperando unos autobuses que tenían que venir a evacuarnos. Entonces se presenta la aviación y tuvimos que correr de allí porque era en el centro de Nerja. Y cuando regresamos al sitio donde estaban los autobuses, estaba todo quemado, hecho polvo, habían bombardeado aquello, las bombas habían caído allí, la ropa nuestra, en fin, todo esto se hace. Entonces de los 70 niños, pues nos vimos allí 10 nada más. Lo demás, entre el caos que allí se formó y de gente, no lo volvimos a ver más. Los bombardeos eran constantes. Esto era como una noche de tormento, bum, 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 entre los aviones y los barcos. Y de vez en cuando, me acuerdo perfectamente, que a la llegada de Motri, ya estábamos cerca de Motri, pues se presentó una avioneta y se tiró, arrastra casi encima de las cañas, ametrallando. Y yo, como no conocía, yo le decía a mi hermano, cuando ya salimos, que nos refugiamos en las cañas de azúcar. Cuando yo salí, yo le decía, mira Paco, había una pila de boquetillos en los planes de las cañas. Dice, esto eran las balas. Claro, donde nos decían los camiones que pasaban, nos decían, oh, aquí va ahí en la gloria, lo malo viene por detrás. Claro, detrás escuchaban, bum, 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 bum. Ese era el sonido de los tres días que estuvimos en la carretera, ¿Hasta llegar andando a Armería? Empezamos a andar, pues así llegamos hasta Armería. En el camino comíamos caña de azúcar y alguna haba. Nosotros echamos una semana, porque nos cansábamos, éramos niños, unos mayores, otros éramos niños de 10 a 12 años, 13 años. Total, que íbamos y nos andábamos 20 kilómetros, por ejemplo, y ya nos tendríamos en la cuneta a dormir, que ya no podíamos más. Y ya te digo, el terror era enorme, las escuadras bombardeando por la costa, los aviones bombardeando a baja altura y ametrallando las carreteras. La cantidad de muertos era espantosa, de gente muerta en las carreteras, mujeres con niños pequeñitos dándole de mamá, pegadas a las cunetas, los niños moribundos, las madres llorando, porque iban con los niños nada más, el padre a lo mejor iba para otro sitio, con las milicias, o con, en fin. Y total, que era un caos, aquello fue un caos, un desastre. La cantidad de gente, vamos, yo eso no se me olvida en la vida, la cantidad de gente que se había muerto por donde quiera, que se iba andando. Tenía 16 años cuando salimos para allá, éramos 12, 6 nosotros y 6, un hermano de mi madre, que era mi tío, que tenía la misma familia que nosotros, y a mediados de noche vimos que la gente empezaron a salir, ya estaban saliendo desde el día antes, los que refugiados, se iban antes, y los que vivían en Málaga, nos quedamos un poco retrasados, y cuando vimos que ya la gente, y nosotros entonces, toda la familia, llevamos las mantas, que era lo más preciso, las mantas, algunas, algo de comida, y algunas cosas muy pocas. En los primeros días del mes de febrero del corriente año, las tropas del general Caipo de Llano, reconquistaban para España la ciudad de Málaga. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Viva el rey Emperadao! ¡Viva! ¡Viva Mussolini! ¡Viva! ¡Croco! ¡Croco! Paralelamente, las columnas ya españolas se situaban en Orgiva con el objetivo de cortar motril. Pero determinaron no cortarla definitivamente para que saliera toda la población que era mayoritariamente civil. Las columnas del moderno ejército italiano avanzan rápidamente sobre Málaga. En las puertas de la ciudad aguardan a las tropas franquistas del coronel Borbón. Los primeros en huir serán los más de 90.000 refugiados que abarrotan la ciudad. Luego lo harán los malagueños. Les espera un trayecto de 200 kilómetros hasta Motril, la frontera republicana. En Cala de Mora, mucha gente, me acuerdo yo, íbamos subiendo a pendiente hacia arriba, que iban altas las carreteras llenas de criaturas. Cuando aparecen dos aviones y uno empieza a disparar en un lado y otro en otro, la gente empieza a correr y allí hay unos turnes, hay unos turnes donde pasaba el tren y la gente se refugiaba allí. Otros se tuvieron que tirar a la cuneta porque no tenía otra salvación. Hasta que pasamos de torre de mar, nos empezaron los grandes bombardeos, que venían tres aviones, que venían dos o tres barcos, que no sé cuál sería, sería el Canarias y Baleares. El Baleares y el Canarias. Sí, sí, quedaron los que estaban allí. Y estos disparaban a bocajarro porque se ponían muy cerca, como nadie les trovaba, pues se ponían muy cerca y desde luego fue cuando ocurre ese accidente de la alcantarilla donde aquello estaba atestado de criaturas. Y qué desgracia que entra un obús por la alcantarilla de los muchos que tiraron. Y allí había un masacre enorme, porque mi padre bajaba un poquito de la cartera abajo y yo bajé con él y mi padre me dice, no, quédate ahí, pero la cosa de los críos, yo no, yo quería verlo. Y mira, aquello era, vamos, un masacre de criaturas. Y las paredes de la alcantarilla, a la explosión, se desconchó todo lo que estaba más débil y había, allí no había más que trapos, escombros y cosas de allí, eran de tanta criatura que había. Yo eso no lo podía contar antes porque estaba llorando, ahora porque ya me han tratado y puedo contarlo. Salimos del corteo de Río Seco, serían las 10 y la noche, las 9 y media exactamente, no me acuerdo bien, y venimos toda la noche andando y llegamos aquí, por la mañana, al puente este, bajamos el puente, hicieron de comer mi familia, las gallinas que traemos en un saco. ¿Te acuerdas de la comida? Claro, la gallina, frita y ya está, no había otra cosa, gallina frita. Y cuando terminamos de comer, corriendo las cosas, otra vez andaba. Pero la gente me entra, esto era una feria, esto no paraba, de niños, de carros, de huelles, de cabras, los niños los llevaban, los hombres, los puestos, los hartos. Hasta llegar a Motri corrimos mucho, ya de Motri para allá, ya, de Motri para allá ya empezaron los bombardeos, antes también bombardearon, pero menos. Todos los que salimos de aquí de Belec, les he dicho que salimos de 20, al ver día llegamos a la vera de la bestia, como decía mi hermano, llegamos, mi hermano más chico, que es 3 años mayor que yo, que es el que tengo, mi hermano ese, una hermana mía, mi padre, mi madre y un sobrinillo mío y yo, eso llegamos a la vera de la bestia. Los demás todos habían perdido por el camino. ¿Le daba más miedo los aviones o el bombardeo de los barcos? A mí me daban más miedo los aviones, porque es que los aviones se metían hasta la carretera para abajo, hacían de shhh, y la metralla, y metrallando. Y los barcos, como estaban más lejos, y nosotros, donde mi hermano había muchas pizarras, no nos parábamos, porque sabía que aquello era un peligro. Nos parábamos más en títulos, más abiertos para dentro. Y por eso no... ¿Usted recuerda a los muertos, doña Concha? Pues no, no le vi a ningún muerto. Yo sé que había mucho porque la gente se paraba. Pero mi madre no quería que yo me parara. Mi hermano, mi hermano y mi hermana, cuando había sido, iba. Y yo a verlo, lo que era. Y yo iba a verlo. Como se habían perdido mucha familia, pues iba a verlo. Pero mi madre no me llevaba. Le decía a mi padre, ¿cuál es la niña de la mano? ¿Cuál es la niña de la mano que se va a escapar? Vaya en busca de los hermanos. Y no quería yo, no quería que fuera. No le puedo decir. Yo sé que había muchísimas. Pegaba así a las pizarras. Es que como los cañones iban a las pizarras, las pizarras caían papá y mataban a la gente. Pero yo no le puedo decir que vi a ninguna. Tanto lo que me quise hacer que a uno le vi que era un sorda, porque tenía las botas de estordar, pantalón de estordar. Los aparatos eran los que me comían de bomba. Y nosotros, pum, a todos los chicos. Los chiquillos estos eran chicos, mi sobrina. Yo siempre me acuerdo que era el canario y el cervera bombardeando continuamente a la sierra y a las personas que iban por la carretera. Las metrallas y las piedras y todo eso que hay en las carreteras y también metrallaban. Y claro, pues había cientos y cientos de muertos. Dilemos a uno, ay, mamá, que me está perdido mi madre. El otro, ay, mi niño. El otro, ay, mi mamá. Eso, curre. Lo mismo que se ve en el viernes ese, pues se veían, movíamos nosotros. Uno con una maleta, el otro con un bulto. Que vienen los pasitas, vamos corriendo. Salimos, todos juntos, todos íbamos juntos. Que viene otra vez, pues vamos a andar a la carretera. Pues nosotros no sabíamos dónde íbamos. Nosotros íbamos a andar a la carretera, andar, el personaje, aquello era una nube, niños, de todo. Tuvimos suerte, tuvimos suerte. Esa familia, que nosotros íbamos todos, nos salvamos. Pero cuando han caído la bomba, eran muertos allí, en la carretera, el barco tirando. Uno lo habían tapado con una chaqueta al coche, y la cabeza la tenía ahí en frente. Ay, qué es esto. Decían, curre, para adelante. Nosotros todos para adelante, hasta que llegamos a Almería. Lo primero que venían eran los barcos a cañonear por la mañana, y inmediatamente después los aviones. De los aviones, para librarnos la cuneta de la carretera, nos tirábamos al suelo, pidiendo que la bomba nos calláramos cerca, era la única salvación. Y luego venían otros y nos ametrallaban también. Así que cuando emprendíamos la marcha, figúrese cómo estaba, donde habían caído las bombas, cómo estaba la carretera. Allí estaban los muertos, allí estaban los heridos, y allí se quedaban, porque quién los iba a recoger, ni quién los iba a enterrar, si todos estábamos queriéndonos quitar de la carretera lo más pronto posible. Y entonces la única forma de saber si íbamos al lado era llamándonos. Y yo, mamá, papá, vamos aquí, hija. Yo le decía, vamos a descansar un poquito, que no puedo más, porque mis pies ya no me sostenían. Los tenían llenos de llagas que se me habían reventado, ensangrentado. Era un suplicio. Cada paso que daba era para dar gritos de dolor. Y mis padres, mira, hija, ahora es cuando podemos andar, que no nos bombardean. Vamos a andar un poquito más. Una de las veces que conoce que me distraje, y cuando los llamé no me contestaron. Grité más fuerte, y tampoco. Entonces me volví loca, gritando y llorando, papá, mamá, me he perdido, no puedo andar más, y me veía sola. Y seguía andando, pero viendo que ni me contestaban, ni yo podía andar más, digo, no vale la pena luchar ya más. Entonces me senté en la carretera, en una piedra, me senté allí y digo, que sea de mí lo que quieras. Y ahí me quedé. La gente pasaba, nadie hacía caso de nadie, cada uno iba a armarse el que podía. Yo no sé si ya me quedaban siquiera lágrimas para llorar de todo lo que había llorado, y ronca de haber gritado llamando a mis padres. No sé qué hora sería, ya hacía mucho tiempo que había amanecido, y empezaron a cañonear los barcos. Yo no me moví, a mí me quedé sentado, y no vale la pena. Y de pronto oí el trote de un caballo. Yo me abracé a las piernas, metí la cara entre las rodillas, queriendo desaparecer bajo tierra, esperando que me ametrallaran, y llegó el caballo delante de mí y se para. Y yo así encogida. Y entonces oigo una voz que me dice, pero Chiquilla, ¿qué haces aquí sola? Digo, entonces a lo día que llevaba un poco amistosa, la encontré, levanté la cabeza y era un soldado de los nuestros. Le dije, llorando como una mala nena, le dije, que me he perdido de mis padres, tengo los pies llenos de llagas y no puedo andar más. Dice, pues anda, súbete al caballo pronto y vámonos pronto, que no está muy lejos. Entonces él me ayudó a subir al caballo, arrancó el trote y trotamos hacia la vida. ¿Quién te conoce, hija? Pues entró un barco de guerra en la bahía y mi marido y otros muchos creyeron que era un barco, pero que no era peligroso. Y bajaron, querían verlo. Y subiendo ellos, tiraron el primer cañonazo, entonces se subieron a un molino de esta familia. Y allí nos fuimos. Pasando por Motril, nos metimos en un cañavera, porque se veían los aviones y teníamos miedo, ¿no? Y por encima pasamos. Porque me acuerdo que mi marido decía, tú no te puedes imaginar la cara que se te puso cuando los aviones estaban encima de nosotros. Y mi marido iba con su niña, que era muy chiquita, en brazos, y yo pues con los niños andando hasta llegar a Cáster de Ferro, que llegamos pues al oscurecer. Entonces llegamos a una casa que vimos a la derecha de la carretera y a preguntar algo fue mi marido. Y resulta que eran maestros también. Pues mi padre, la verdad, fue alcalde, no sé si antes o en la República, de eso no estoy yo segura, pero mi padre fue tan honrado, tan trabajado, no le tenía miedo a nada. Pero, claro, como no se sabía, estábamos en un sitio peligroso, en una carretera, donde pasaba mucha gente, muchos coches, de muchos sitios se metían y allí había mis cuñadas con los niños recién nacidos, con esta familia de Doña Nicolása, y con todo, pues mi padre tenía temor y se quitó de la carretera. ¿Dónde fuimos? Pues fuimos a un pueblo de La Alpujarra, que era un pueblo de una cuñada mía, y allí estuvimos varios días. cuando ya se calmó todo, volvimos los más pequeños a limpiar la casa, donde para nosotros aquello fue un espanto de ver tantas muertes en la carretera, tantos niños, personas mayores, liados en mantas, muertos, no sé si era de cansancio, de falta de comida, pero que veíamos a muchos, vimos muchas cosas, que aquello nos puso malos, porque éramos muy jóvenes, y encontró, mi padre estaba preparado para hacer otra obra por detrás del molino, había acá piedras, que antes hacían las obras con eso, y sacó una niña de la obra, de la cal, que lloraba una niña, y él fue y escalbó, y se encontró una niña, una niña perdida, una niña perdida, con un añito, o 15 meses, una cosa así, y la chiquilla era monísima, rubia, que yo me la hubiera quedado también, pero ya la lavaron, y la prepararon, y una señora que no tenía hijos, se quedó con ella. ¿Usted se acuerda, Juan, cuántos salieron de la viñuela? aquí sería casi, yo creo que un 70 o un 80 por ciento, se fueron muchos también por miedo, más a lo que existiera, el miedo, decían que me vienen matando, que viene la vida amable. le voy a decir una cosa, sea por la edad, me servía aquello de, como risa, cuando empezaban a tirar los cañorazos, ¿Usted se veía? Yo me levantaba, ¿no? Es que mi tío me cogía, y me aplastaba contra la tierra, y yo me levantaba, porque me gustaba aquello, para verlo, para verlo, para verlo, sí, pegaban enfrente, y se veían las explosiones, tiraban a la carretera, nosotros en las cañadulces, pero yo intentaba de salirme, y muchas veces, mi tío me tenía cogido, porque es que me gustaban aquello, cosas de chiquillo, claro, claro, me gustaban, y todavía no es que eran peligrosos, porque todavía no es que venían muy bajos, o sea, y venían, y sonaban las hojas de las cañadas, y eran, yo no tenía toses todavía, y decía, que están tirando a estas granujas, con las amantes de allá, y yo me mití. Porque usted, José, usted no fue a la desbandada, usted se quedó en Salobreña, pero usted la gente... Era por la playa, por la calle Cristo, por todos lados, iban las criaturas locas, perdidas, no se veían de dónde iban las criaturas, aquello era pena, porque aquello se veían las criaturas, tiras pundiquillas, y en el camino del Perá, había allí una pila de árboles de álamos, había mimbres, y allí estaban ahorcadas las criaturas, los coches andaban sin goma, con la llanta solamente, y las criaturas iban ahorcándose, andepillaban porque iban desesperados, y también había allí a las criaturas, a las madres con los niños, que los llevaban en brazos, y estaban atascadas y muertas, ahí. ¿En el río? ¿En el río? fuera del río, porque el río partió por debajo de la mercochera, entonces todo eso se quedó debajo de fango, y era tanta de altura de fango, lo que había, que el que entraba ya no podía salir, se que había ya ahogado. ¿Y usted vio a las criaturas, mujeres, niños, ahogados? Digo, niños ahogados, allí tiraban las criaturas, la madre se la mente se le veían a los chiquillos, aforcados allí, muertos. Entonces lo iban sacando, y con carros de bolsa, y una red que le echaban, lo iban echando al carro, con una galumba, una galumba que llevaba de criaturas muertas allí, tantos niños, como hombres, como mujeres, como todo Dios allí, muertos. Había una curva y se veía el pueblo de Estalobreña, se veía al fondo de la cuesta, y al llegar allí a los altos, había una curva así muy grande, y de momento aparecían los italianos allí disparando. Y ya la gente corría, todo el mundo aquí vamos a ver, a correr, a coger los montes, a otros se tiran a otro lado, y a los dos tíos pasan por allí, y ya cortan el paso, claro, en la carretera nos quedaban, algunas personas tiraron allí al suelo, a lo que fuera, y ya pasaron, y ya de allí, ya volvimos para atrás, y llega a Torredelmán, y en Torredelmán había allí mucha gente esperando poder coger el tren para Málaga. Miguel, vio usted ambulancia durante la desbandada por la carretera de Marmería. Sí, yo recuerdo muy bien que nos extrañaba mucho, porque una ambulancia que iba y nosotros decíamos, pues heridos tiene que llevar, pues la ambulancia iba, claro, abriendo ese camino entre tantas miles de personas, pero es que al rato veíamos que regresaba para atrás otra vez, y así estuvimos viendo varios días la ambulancia de ir hacia adelante y hacia atrás, y era recogiendo heridos, y gente que estaba desmayada en las carreteras, y en fin... Cuando los refugiados que venían de Málaga, los fugitivos consiguieron salvar el río Guadalfeo, después de haber sido alcanzados algunos, la mayoría, por las tropas italianas, únicamente encontraron la ayuda del médico canadiense, el doctor Norman Bittium. Norman Bittium llega a Almería el 10 de febrero, y se encuentra con la tragedia de la población que huía de Málaga. Comienza a organizar viajes desde la capital de Almería a la carretera, recogiendo a cuantas personas podía para llevarlas a Almería. su labor se centró en el apoyo, en la atención, sobre todo a mujeres y niños, los que venían heridos, los que venían moribundos, mujeres embarazadas. La vida de la ciudad de Almería La vida de la ciudad de Almería La vida de la ciudad de Almería y estaba a mi ano en mayo, como ya le he dicho, y ya tenía una casa que no había un día, un día y una noche, en Almería. Y en Almería también bombardearon mucho, también en Almería. En Almería también hubo un bombardeo aquella noche. Y además los fascistas, digamos así, por las ventanas, cuando habían de pasar mucho así refugiados, les tiraban tiros y los mataban. La mayoría de las familias empiezan a llegar a Almería a partir del 10 o 11 de febrero. Vemos que hay numerosísimos niños, que la mayoría de la población son mujeres, ancianos, puesto que los varones en edad de luchar estaban en el frente. Y la mayoría de estas personas eran analfabetas, no estaban sindicadas, no pertenecían a partidos políticos, aunque fueran o aunque temieran a lo que entonces se consideraba el fascismo, pero no eran realmente militantes de partidos políticos. ¿Puede dar usted una cifra, aunque sea aproximada, de las víctimas de la carretera de la muerte? Hay testimonios que hablan de cientos, hay testimonios que hablan de miles. Es difícil conjugar si un mismo muerto lo vieron tres o lo vieron cinco. Y esas son cifras de personas muertas y desaparecidas a las que nunca llegaremos realmente. Cuando llega esa avalancha de personas a Almería, la ciudad se encuentra totalmente desbordada. Aunque habían previsto la llegada de varios miles de personas, no consideraron que podía llegar esa cantidad, que algunos han cifrado en 120.000 o incluso 150.000 personas. Las autoridades de Almería prefirieron dar salida a esa población de la forma más rápidamente posible, facilitando a través de autobuses, sobre todo trenes, incluso barcos, a los que los malagueños fueron más reticentes porque habían visto los bombardeos en el puerto. Y entonces nos dijeron que habían puesto un barco para evacuarnos. Pues vámonos al puerto a ver si es verdad. Fuimos al puerto y efectivamente habían puesto un barco enorme. Y nos pusimos la cola para meternos en el barco que decían que iba a Barcelona, a Cataluña. Y estando en la cola, vinieron los aviones. A correr para atrás, nos metimos debajo de unos cinglados de esos que hay en el puerto de Uralita, que eso no era nada, pero en fin. Felizmente tampoco nos cayó la bomba cerca. Y cuando ya pasó el bombardeo, pues subimos al barco y el barco iba lleno, que íbamos en los pasillos, sentarnos en el suelo en los pasillos. Y así salimos hasta llegar a Alicante. Yo con un miedo horrible de que no fuera porque los barcos estaban cerca. Yo digo, este barco lo hundirán en cuanto salgamos del puerto. Y nos embarcaron hacia Valencia. En Valencia también el Socorro Rojo Internacional nos atendió allí y ya para Barcelona. Y en Barcelona ya tuvimos una residencia que se llamaba Residencia Infantil Francisco Maciá. ¿Cómo fue vuestra estancia en Alicante, después de huir de Almería en aquel barco? Mire, mi estancia en Alicante tiene dos versiones. Por la guerra, horrible. Por la población, encantadora. Es como mi segundo pueblo. Porque se portaron con nosotros como nadie podía portarse. Y toda gente trabajadora. Y allí estuvimos durante todo el tiempo de la guerra. Allí nos pasó igual. Tuvimos que salir pitando desde Barcelona hasta la frontera. Y allí, después de tres días y tres noches andando, de Barcelona a Francia, pues fuimos a parar un campo de concentración. Yo ya tenía 12 años. Y con 12 años, donde había miles y miles de personas allí, estuve yo... No estuve mucho tiempo porque, afortunadamente, fue una familia francesa preguntando por un niño que no tuviese familia. Y el que estaba al cargo de aquello, que era el intérprete Francisco, que había sido comandante del ejército republicano, era el intérprete. Había hablado francés muy bien. Pues recuerdo cuando me llamaron, que estábamos amontonados todos allí en el campo, desde concentración. Me nombraron a mí. Salí yo corriendo y había un coche allí en la puerta de la oficina. Y me dice, chico, ¿tú te quieres marchar con esta familia? Digo, ahora mismo. Ángeles, eso hasta el final, hasta febrero del 39, dos meses antes de que terminara la guerra civil, su familia se embarca. Eso es a México. Decían que el pasaporte nos lo dieron. Con destino a México. A México, sí. Pero llegó a Argelia y allí nos dejaron. Toda la familia. Toda la familia y todos los que íbamos en el barco. Sí. Y llegamos a Orán y no nos dejaron de desembarcar. Nos tuvieron toda la noche allí en el puerto, a la salida del puerto, sin venir a traernos nada, nada, nada. Allí estuvimos toda la noche. Y ya por la mañana, además hacía muy mal tiempo el barco dando tumbo allí, y ya por la mañana, pues dijeron que teníamos que seguir la ruta, que íbamos a desembarcar en otro sitio. Y seguimos costeando y nos llevaron a un pueblo, pues nos metieron en el campo de concentración, era una barraca grande, y nos dieron una habitación y en la otra habitación dos familias más. Y allí estuvimos. Y cuando ya, por fin, al cabo de unos cuatro meses o así, entonces cuando ya Franco dijo que podían venirse a España, todos los que no tuvieran las manos llenas de sangre, que no les pasaría nada, pues dijo mi padre, vámonos. Y entonces ya escribió a su familia Jimena y eso lo dijeron. Hablaron con la Guardia Civil y le dijeron que podía volver, que no tenían nada contra él. Y cuando terminó, igual que empezó, que viene, cuando estamos en Albala de la Rivera que terminó la guerra, y dice, ¿qué ha terminado la guerra? Ay, qué bien. Y en la plaza, aquella discusión que está. Y uno se equivocó. Y dice, que vivan los dos dialistas. Y dice, no, perdón, que nos vamos a equivocar. Que nos vamos a equivocar. Que nos vamos a equivocar. Yo cuando sentí, vivan los dos dialistas, me entró unos espelucos, y yo decía, ay, aquí vamos a la matato. A la vuelta de la huida hacia Almería, Málaga aparece totalmente amedrantada, no circula la gente por la noche, por el miedo a ser detenido, inclusive todo el mundo le teme de sentir los disparos en los cementerios. Y luego se sentía nuevamente, pum, pum, pum. Es decir, el tiro de gracia que le dan cuando lo fusilan. Entonces, eso tenía aterrorizado a toda Málaga, porque, claro, esa situación de que usted no podía circular. Los cines estaban prohibidos a las once y media y ya no podía haber cines. Pero la dos militares prohibió las chicas que tenían falta coloral. Salió una expedición de niños hacia España, de niños españoles, igual en la misma situación mía, que estaban allí. y entonces decidí yo integrarme en esa expedición y venirme. Y ellos fueron, pum, a Angulema, en Francia. Estábamos llorando mucho, total, que decidí venirme y llegó el día 22 de agosto del 39, y poco antes de estallar la Segunda Guerra Mundial. La guerra estalló en septiembre por día, por un mes. No me coja a mí la Segunda Guerra Mundial allí en Francia. Aquí en Belé, cuando estaban las faleístas, las fascistas faleístas, estaban en la estación esperando los coches que llegaran y llegabas tú a la cárcel, tú, los civiles allí, a la cárcel, a la cárcel, a todo lo que le parecía. Mi hermano, ¿por qué no llegó con nosotros? Ellos llegaron a Pancia. Pero familia y familia iban casi todos a la cárcel. Nosotros, de los que llegamos, que era mi padre, mi cuñado, mi hermana la soltera, mi hermano chico y yo, no buscó a ir a ninguno. Fuimos a cazar una sobrina de mi madre a Pancia. Y a mi hermano el mayor, se lo llevaron el 1 de mayo y lo mataron el 23 de mayo, ya que era el año 40. Lo mataron. Al otro no, el otro estuvo casi otro año preso en Málaga. ¿Y lo mataron también? Lo mataron también al año. Lo mataron en el 41, en febrero. Mi madre hizo una sartén de papas fritas y un huevo y me dio una sábana, un almohad y un cobertor para mis hermanos que se caparan y comieran. Primeramente fue al ayuntamiento y me dio un señor, dice, están en la cárcel, que todavía no sale. Entonces fui yo, me acerco a la puerta de la cárcel y los dos estaban abrazados llorando. y le doy el cesto y digo, toma, toma, chacho, come. Dice, no tenemos ganas de comer. Digo, ¿por qué? Come. nos van a matar. Chacho, ¿por qué nos van a matar? Dice, pues no lo sé. Entonces nos sentamos en el escalo, adentro de la casa, sentimos tiros en el cimenterio. Mi madre dijo, José, ¿ha habido tiros en el cimenterio? ¿Qué ha pasado? Y de franquita. Los han matado. ¿Quién? Fulano y fulano. Las dos personas que estuvieron en mi casa los han fusilado por ellos mismos. Aquí mismo en Torremolinos, su familia que estaban, habían matado a los padres o estaban presos y a lo mejor eran cinco o seis hermanillos chicos y la madre pasando necesidades y al padre lo habían matado por nada, por nada, porque aquí no se cometieron, ya he dicho que aquí fusilaron en Torremolinos, mataron dos y se hablaba de que no eran gente del pueblo, que eran patrullas que venían de... Y sin embargo, hicieron una carnicería, mataron una cantidad de gente enorme. Aquello fue para Torremolinos duró mucho de que se olvidara aquella tragedia tan grande. Y entonces mi madre salió a la calle. ¡Criminales! ¿Qué vais hechos con mis tíos? Que los vais matado sin motivo con la angustia que he tenido para criar mis tíos que los he criado sin padre. Vino Frasquito el municipio con el maestro Juan, la sentaron en mitad de la calle y la pelaron al cero, le dieron la cabeza más blanca que el color de un chiquillo y a mi hermana Carmen que tenía 17 años querían abusar de ella también. También la pelaron también a mi hermana Carmen. Pelaron a mi madre y a mi hermana y encima querían a mi hermana abusar de ella también y no abusaron porque ellos me eché encima de ellos a comérmelo porque me acuerdió muy bien y bastante me pegaron por eso. Mi madre porque dio criminales que me he hecho con mis hijos entonces la agarraron y la llevaron presa y la metieron en la cárcel de Granada. ¿Cuántos años estuvo en la cárcel su madre? Pues estuvo casi casi de los 11 años. Aunque es difícil imaginar tanta crueldad y tanto ensañamiento sobre un pueblo la carretera de la muerte jamás fue mencionada por los ganadores de la guerra civil. Han tenido que pasar 70 años para que se pueda hablar de ella. Tengo la certeza de que la mejor manera de que cicatricen esas crueles heridas no es mediante el silencio sino con la palabra libre. Y tengo también el profundo convencimiento de que un pueblo con la memoria escamoteada un pueblo sumido en la ignorancia de su pasado es un pueblo doblemente herido. y que estoy muy contenta muy feliz porque se tiene a saber el crimen que hubo en la carretera que lo sepa toda España que hasta ahora han estado callados. Muy bien. Gracias. Tremendo Tremendo testimonio Tremendo documento gráfico y le voy a dar la palabra voy a hacer una breve reseña semblanza de Juan Juan Madrid es malagueño nace en el año 47 escritor, periodista director de cine se licenció en historia contemporánea por la Universidad de Salamanca en el 72 y se inició en el periodismo en el 73 en la revista Cambio 16 en la que desempeñó un importante papel en favor de la democracia y colaboró posteriormente en muchas otras revistas ha ejercido la docencia en varios países de Europa y América ha publicado más de 50 libros entre novelas recopilaciones de cuentos y novelas juveniles y es considerado uno de los máximos exponentes de la nueva novela negra un género que trasciende el género policíaco al que pertenece y que sirve para realizar una radiografía social en la que ocupa un lugar decisivo la denuncia de la corrupción y de la explotación y entre su producción habría que destacar títulos como cuentas pendientes el hombre del reloj pies de plomo adiós princesa brigada central o los hombres mojados que no temen la lluvia con el que ganó el premio Fernando Quiñones entre sus numerosas distinciones y premios he hecho un breve resumen en 2020 recibe quizás el más querido y relevante el premio Pepe Carvallo de novela negra premio en memoria del gran y queridísimo Manuel Vázquez Montalbán y este mismo año en 2020 ha publicado su última novela Gloria Bendita donde chapotea en las cloacas del estado con una obra hija del cabreo y la furia ante un país siniestro y corrupto y en la que aparece un rey emérito una rubia llamada Karina y un comisario de dudosa reputación algunos de sus títulos se han llevado al cine como Díaz Contado dirigido por Immanuel Uribe también ha incursionado en el cine como director lo fue de Tánger cuyo guión escribió así como fue director del documental que acabamos que acabamos de ver así que un placer tenerte con nosotras y nosotros para que nos hables de este excepcional trabajo buenas noches Juan buenas noches compañera cuéntanos como si algo del trabajo que acabamos de ver del excepcional trabajo de este documental yo lo defino en primer lugar como un trabajo casi milagroso en este país poder contar algo en Andalucía que era tan evidente y tan silenciado que es una característica también de este país que es cometer muchas iniquidades y luego silenciarlo silenciarlo maquillarlo o engañarlo hablar de otra cosa es lo que aparece en muchos momentos como la nueva verdad la aparición de una cosa nueva que se llama la nueva verdad es decir cuando ya no se puede mentir más pues entonces se emplea la nueva verdad esto ha estado silenciado durante muchas generaciones durante 80 años de gente pero que todavía todavía se transmitía de familia en familia es decir el horror de la represión el horror de la guerra la guerra es horrorosa todo el mundo lo sabe nadie nadie va a decir que no sea mala la guerra es mala horrible pero en este país fue especialmente porque a eso se junta el odio de clase es decir hay que matar y sobre todo silenciar y que no ocurra más es decir que a esta gente no se le ocurra levantarse más ponerse en contra de los buenos de los sensatos lo que fue lo que fue una 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 lucha una lucha en contra de la de la vuelta un estado democrático voy a decir no semidemocrático las intenciones de la república eran profundamente democráticas las intenciones pero claro contaban también los líderes obreros los comunistas es decir esa gente clasificada por los que son dueños de la pistola y del caballo como como gente llamada a ser asesinada o a que desaparezca o a que muera el odio que había y que hay que viene en aquella época ante esa gente que le llamaban la chusma que es el pueblo creo que el apelativo normalmente la chusma porque no son educados no han ido no han tenido clases de educación ni saben tocar el piano la mayoría es una pena pero no saben tocar el piano entonces esta gente que va huyendo desde Málaga que se aglutinan en Málaga cuando cuando la 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 de los racia no la gracia la gracia de los de los militares militares fascistas con el coronel con el coronel Borbón a cabeza el coronel Borbón y 7000 y 7000 y 7000 hombres ¿no? cuando hay frangistas moros etcétera no es insultante esto de por favor entonces el ejército el ejército republicano que el ejército le contaba también de 7000 7000 hombres aproximadamente que van a los frentes en autobuses en camiones y con un ejército que solo tenía 7 metralladoras metralladoras de mano y una metralladora de silla esa que se sientan y y se enfrentan a los ejércitos lo habéis oído el de Ruata Ruata es responsable de los servicios de inteligencia italianos del ejército italiano y manda casi 3000 hombres 30.000 hombres entonces embarcan en Cádiz van a Antequera inmediatamente Antequera pasan a Málaga había que romper Málaga Málaga sobre todo era un ejemplo de lo que era un país un país rebelde revolucionario y democrático lo que se estaba haciendo en Málaga era digamos un ejemplo un ejemplo democrático una operación democrática lo que estaba haciendo con idas venidas con problemas con crisis la movilidad de tantos partidos no era fácil no era fácil y sobre todo no podían recibir ayuda el ejército malagueño supuestamente el gran el ejército malagueño de 7.000 personas no pudo recibir ayuda que estaba de España del gobierno central porque estaba sujeto a una guerra terrible a la toma de Madrid que es en noviembre en diciembre a veces resiste afortunadamente pero el gobierno tiene que ir a Valencia entonces no puede mandar no puede mandar municiones no hay la Unión Soviética empieza a mandar armas armas en noviembre pero no llegan no llegan apenas son todos para el frente de Madrid para el frente de Madrid entonces mientras que ellos no tenían no tenían cañones ni y no tenían ni armas el ejército de la república en el momento según me han me han contado personalmente a mí llegó a haber hasta 10 personas para un solo fusil es decir que van muriendo y van pasándose los fusiles con la con el con el cargamento cargamento de armas es decir esa es una manera una manera de luchar y que no hay película que pueda transmitir eso es una cosa de amor de de furia defendiendo la república defendiendo el régimen que es inaugurita que es una operación difícil de de figurar no sé que sea una película enloquecida o algo así pero esto da con la con las tropas que están mal organizadas tropas de Málaga los 7000 hombres de Málaga están mal organizados no tienen instrucción suficiente no hay muchas luchas políticas no hay aunque la república lo intentó lo intentó mucho que es aglutinar y crear un un centro por lo menos pero se desvía mucho hay mucha pelea entre ellos narcosindicalistas los sindicalistas etc. hay una gran una gran de divisiones y luego no hay no hay armas suficientes no hay armas armas suficientes la sobrevación hay una sobrevación del capitán Welling en Málaga engañando y siendo viva la república viva la república que en muchos lugares esto no sabe ahí ni hay por qué pero en muchos lugares se utiliza viva la república para acercarse a la capitania general y ahí dar el golpe bien la huida la huida de Málaga es uno de los porque ha habido bastante huida digamos la historia de la guerra antiguas y modernas la huida del ejército del ejército turco cuando el vencido en Cappadocia es decir hay muchas muchas huidas terribles pero no se conoce una como la huida de Málaga de mi tierra no hay no hay es un desprecio tal a los ciudadanos a la gente que también lo he sacado para que no quepa duda lo he sacado en los pasquines que sacaban en los periódicos las letras periódicas huyen el ejército rojo huye son perseguidos por nuestras tropas no era el ejército vidmente huyen cobarde huyen son perseguidos es decir carecían iba a decir de piedad carece cualquier sentimiento más humano o más era un desprecio absoluto al ser humano y esto se llama es fácil es que no son humanos hay que acabar hay que acabar con ello entonces la denuncia de esta gente es fundamental me parece absolutamente fundamental ni siquiera en una guerra se puede ser tan cruel el bombardeo es sistemático sistemático la costa la costa está en descubierto porque gente que conozca cualquier persona que conozca la costa Málaga la costa Málaga y lo que era la carretera la carretera provincial evidentemente que eran de coche y de gente que hay trozos todavía que yo lo he recorrido está a la vista de los barcos es decir está muy fácil que un barco bombarde que haga que rompa la metralla rompa la loseta R6 o que los aviones fusibles es decir que es un doble un doble asalto doble asalto de de fusiles fusiles disparados aviones aviones y y barcos y un y un la táctica militar más normal es que gente que huye hay que dejarla que huya eso lo sabe cualquier reto que estudiar en una academia cualquier oficial que termine de dar feria y cualquier academia del mundo sabe que si hay un momento deja libre unos días y es lo que pasó en Málaga el día 7 ya están las tropas en Málaga el día 7 yo que no que no me he contado pero en el museo de Málaga consigo una hoja de bloco escrito a mano el capitán que donde dice vale para que se vaya a su casa y usted con su madre y coma lenteja el día 7 el día 8 por la mañana ya están los pillan los pillan y sin piedad esto lo contó ante toda la tragedia y yo creo que la gran enseñanza de esto es es el carácter moral el carácter moral de lo que ha sido el fascismo en España que está surgiendo que sigue que existe otra vez que existe que está ahí que nos coja Dios confesado porque carece de piedad es decir es tal el odio el odio de clase que no se puede decir que hay que pensarlo dos veces antes sentarse al lado de uno de ellos en el cine que te puede hacer esta persona si te descubre quién eres o que tienes pensamiento progresista es decir esta es la prueba de lo que es este país lo que ha sido este país y lo que quieren mucho convertirlo es decir lo que yo he escrito en otra ocasión es cierto es un país de canallas es un país de flaco de bustero de ladrones es un país donde el rey es un ladrón ¿cómo puede ser esto? caballero usted se está riendo de mí el rey un ladrón pero por amor de dios está lleno de escritores y de directores de periódicos hablando estupendamente del rey dicen que era el adaliz de la democracia no, pues mire usted no, era un ladrón es decir es un ladrón y la familia no me quiero meter con la familia pero no se puede ser ladrón uno solo y los demás ir por ahí de rosita porque están condenados los chicos es decir este es el país estos son los amigos de de quién los amigos de los pobres que huyeron en el 36 pues siguen los mismos pobres hijos 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 parientes y siguen huyendo es perenne es perenne la desbandad es perenne seguimos huyendo siguen huyendo y perseguidos perseguidos por tropas por tierra, mar y aire que nos van cazando uno a otro pim pam pim pam pim pam otra pregunta compañera Juan al hilo de lo que estás diciendo ahora mismo del auge del fascismo que le dirías tú a esos escritores que se dicen historiadores o son historiadores pero de otro signo que pretenden negar la desbandad o huida porque recientemente creo que se referirá a este mensaje se ha publicado un libro que se llama el terror rojo que niega la desbandad cuando perfectamente en tu documental ya se ven hasta el ideal que es de signo de derecha salen los que estaban bombardeando la población que cuál es tu opinión acerca de estos historiadores bueno a mí ¿qué le dirías? bueno yo tengo mucho respeto ¿no? a la palabra historiador a la gente que ha ido a la facultad a estudiar pero luego desde luego sé porque ya tengo una edad de que hay mucho vendido mucha gente que se presta a aceptar dinero o balones o de que cosa para mentir allá ellos allá ellos pero allá quedan todavía supervivientes creo que sí que deben quedar supervivientes no creo o hijos no yo creo que no pero hijos se nos hace 80 años de esto pero hijos sí hijos y nietos sí de gente que le ha contado su padre es imposible negarlo me parece dicho de otra manera una bellaquería absoluta es de bellaque mentir en eso es imprepresentable no es una simple mentira yo no he quitado esto o mamá no ha cerrado la puerta o me está engañando joven usted me engaña no es mucho más poderoso mucho más fuerte mucho más sucio la palabra es sucio y responda a lo que se está convirtiendo este país donde florecen los sucios florecen las mentiras a veces son más finas más educadas y otras veces no son igual de vulgar y de ratoneras y de sucias como es la mentira normalmente hay que decir cara de pantalla es la mentira hay que tener hay que tener cara y poca vergüenza carece de vergüenza no es para no hablar para no hablar con él no me interesa aquí tengo otra pregunta que que te hacen que dicen que teniendo en cuenta que el documental fue el primero que se hizo este trabajo ha sido el primero que se hizo acerca de este episodio ¿qué disposición se encontró a la hora de hablar de la carretera? yo me imagino disposición de las personas que prestaron su testimonio me imagino yo que se requiere era totalmente eso yo me encontré todo lo contrario me encontré con la gente deseosa de hablar esto es curioso querían hablar y gente que quería hablar mucho querían hablar tuve otro que curiosamente no querían pero era porque era televisión y entonces me decían habían sido antiguos con 92 años un señor de 92 años que había sido oficial de ejército republicano me decía no quiero nada con la televisión española hay un perro por ahí ¿no? sí no hazle hazle tu amigo lo siento ya no diré que le vas a dar más comida el próximo año camédalo bueno este hombre me decía que no quería un sitio que tuviera la cosa de televisión española no había manera de quitarse al final no vino que era había sido oficial de ejército todo el que sabía leer y escribir leer y escribir era inmediatamente oficial era teniente durante la república y y y recontentando tu pregunta ya te la contesté a media estaban dispuestos a hablar tenían unas ganas de hablar increíble o lo habían hablado en el bar en el villar jugando esto jugando lo otro poco a poco se fue se fue hablando pero yo he tenido uno de los que han hablado conmigo que lo habéis visto ahí que muchísimos años después de la demanda lloran ante el horror del asesinato y misericordia de sus dos hermanos que habían sido soldados de leva en el batallón motrini y donde meten 11 años a sumar en la cárcel porque los porque los llama la atención esto es verdad esto no es mentira es decir 11 años en la cárcel a una mujer que han matado al hijo es decir hay crueldad mayor sí hierro y viento en la cuenta de los ojos no sé puede ser pero pero ha habido una guerra ha habido un bando tan repugnante como es alguna de una guerra reciente ¿por qué no lo sabemos? ¿por qué no se no se cuenta las cosas? ¿por qué se engaña de esta manera? eso cansa eso cuando todo el mundo sabe que estudia historia como yo montones de gente que estudia historia pues le dicen pero bueno esta gente estudia historia o no y por qué no estudian historia porque no se cuenta en el bachillerato no se cuenta en la negociación hijos ¿sabéis lo que es la demanda? no maestro no lo sabemos no, no le estudia lo que es la demanda que ha pasado hace relativamente poco a lo mejor se sabe pero con eso ¿no? pero la demanda no entiende lo que hemos visto eran gente que eran chiquillos gente que tenía 14 años 13 años que están imborrables es una imagen imborrable en su cerebro en su vida ha pasado los años y se han muerto y lo saben lo recuerdan como ese día como ese día que pasó es decir que eso se haya olvidado que se haya olvidado eso del país es el talante de nuestro anterior jefe del estado claro es decir de eso no se habla es decir hay finismo vergüenza mierda más grande que eso bueno pues yo no yo no lo creo y menos mal que ahora en televisión se está poniendo la gente lo puede y hacemos una lista de la gente que no sabe lo que es la desbanda fuera de Andalucía puede ser y otros que me dijeron oh sí oye Juan enhorabuena con la serie es que se ha hecho una cantidad de barbaridades Juan y yo no le contesté ni le dije nada sí también en el fútbol se hacen barbaridades yo que sé pero esto no justifica la matanza esto no justifica que en las guerras se hagan barbaridades ellos que son agresores fueron agresores es decir no hay gente más pisoteada humanamente físicamente digamos que los pobres y los que ya sean en este país porque los que mueren son pobres gente pobre con lo que se llama jornalero jornalero no los señoritos los pocos que habían han salido lloviendo en un avión o que también caen también caen pero es gente como decía me decía una señora el otro día me quedé gente zafio me quedé paralizado con esas palabras y de sí y de que no han educado pues no o que no es mentira no saben mucho de educación digo sí no han tenido mucha educación han muerto sin educación no han muerto callardamente esto parece ser el destino uno lo cuentan y otro muere no pues yo no no me apunto a esto hay que acabar con este sistema así acabado así esto es cualquier cosa desde un asesinato una pariza de una mujer o las masacres de la guerra civil que se han hecho impure hay que acabar con eso se acaba este puñetero país hay que hablarlo y en los colegios decir los colegios que enseñan ahora en los colegios no tengo ni idea hay honrados maestros honradísimas maestras que queréis enseñar no es que eso no viene en él no viene en la lista de cosas ¿cómo que no viene? pues hay que a los maestros decir pues esto tiene que venir el gobierno el gobierno va a decir que eso tiene que venir con las discusiones que hay yo creo que no entonces pues que a que lo hagan aquí tengo aquí hay otra pregunta de lo que hablábamos antes del coronel Villalba y preguntan que sabiendo el gobierno de la república que la lealtad del coronel Villalba era bastante dudosa ¿cómo es posible que no lo relevaran en el mando militar de Málaga? bueno yo ahora mismo no recuerdo porque hice esto hace el año 2002 y de verdad que no me acuerdo pero antes si me sabía cuando era pequeño era más listo pero me acuerdo de todos los jefes políticos militares de Málaga hubo al menos seis o siete solamente había telégrafos en Málaga y en Nerja un mando militar tenía que haber telégrafos para llamar a las compañías en Málaga no había ni siquiera eso eran gente que tomaba el mando perdón inmediatamente salía a los tres o cuatro días de decir de emitir es cierto no se puede no hay aviación no hay balas no hay munición no hay provisionamiento no yo he visto fotos de gente que va en en transporte militar con botijos ¿no? los botijos con cajas porque no hay ametralladoras tampoco no se puede disparar con mouse con mouse con mouse de 1912 1914 entonces Villalba es considerado para muchos es considerado y entre ellos yo sin ser una especie de examilitar que no lo soy todo declarado es un tipo que huye que un militar no son estos militares que van corriendo a que le den la vacuna inmediatamente son tenientes generales entonces van corriendo a que le den la vacuna no esto huye tranquilamente coronel va a Nerja y lo cuenta lo cuenta en su libro un escritor muy famoso no voy a decir el nombre porque no me acuerdo que llega a Málaga entra y se encuentra vacía con la comandancia militar está vacía no hay que nadie están las máquinas por donde está la gente no hay nadie y no estaban derrotados al ejército es decir hay una mala organización bien es verdad que estaban en Madrid luchando por Madrid estaban claro las tropas las tropas las tropas franquistas están invadiendo Madrid pero claro no era el valor de las tropas franquistas sino eran los cañones los cañones alemanes cañones de alto calibre que no lo conocían que no lo conocían porque no sabían ni siquiera dónde estaban los cañones iban llegando los bombardeos lo que fue la lucha por Madrid esto es fue inaudito Málaga se quedó sin nadie para mí Villalba no me voy a enrollar más para mí Villalba fue un enemigo también fue un enemigo no fue un hombre decente no fue un militar decente por lo que sea es discutible sin embargo tengo una ventaja a mi favor que cuando hay los juicios militares contra Villalba lo hace Franco le perdonan la vida es el único militar que le perdonan la vida excepto Cipriano Humera que tenía categoría de general de división mandaba casi 30.000 hombres en el frente desde Guadalajara al centro de Madrid porque ahora se pasó a la contrarrevolución junto con Casal y muchos más gran parte del PSOE en Ornegrín son la república nace con un golpe militar de Franco y termina con otro golpe militar también de anticomunista porque el peligro era ese ¿me enrolla un poco? no, no, no tengo aquí otra pregunta ¿por qué cree que a historiadores como Hugh Thomas o Jackson entre otros le dedican tan poco al mayor genocidio de la guerra civil? muy fácil muy fácil yo conocí bastante a Hugh Thomas pero no porque yo me codé con Lord Thomas sino porque es hablar de yo yo soy un poco coñazo bueno, lo voy a decir rápidamente yo organicé lo de Hugh Thomas en fascículos la obra de Hugh Thomas en fascículos yo había estudiado la guerra civil como cualquier persona pero fue un éxito fue antes la historia de Luzbión para los más viejos de Luzbió en lo que eran los fascículos de la guerra civil que los aumentamos lo seguimos trayendo gente bueno, no quiero hablar de mí de esto y entonces una cosa que a Hugh Thomas era porque lo llamaba usted era un hombre educadísimo no solo los dores ingleses los trajes y decía Lord Thomas por favor no me llames Lord Thomas bien ¿no sabía nada de lo de Málaga? no nadie había dicho no algunos me consultó gente que habían hablado de que habían disparado sobre huidos bueno esa era corriente de la guerra pero no sabía nada y Jackson tampoco lo menciona y hay mucho yo no me acuerdo ya ahora una historia de la guerra civil claro que sale claro que sale pero han pasado ochenta años pero en Hittman no hay ninguna en el pasado desapercibido como otras muchas más cosas yo tengo una pregunta que yo trabajo mucho con las fuentes orales transcribiendo testimonios es uno de mis principales trabajos y tenía una una pregunta a ver qué opinas tú porque especialmente es curioso que los historiadores que que no le dan validez o que se que reniegan un poco de las fuentes orales casi siempre están relacionados con las clases dominantes y de forma que no le hace mucha gracia y no encajan bien que se le dé la palabra al pueblo creo que que podría ser una de esas razones porque está comprobado Ronald Fraser hay un montón de escritores que la utilizan las fuentes orales como prueba firme de la memoria histórica vamos bueno Ronald Fraser no era no era el mejor ejemplo con perdón con perdón pero encarnación barranquero historiadora malagueña que yo conozco y ha utilizado fundamentalmente tal y singular y para los historiadores ya es un tópico la expresión es verdadera es decir que no para ellos no es algo malo sino que forma parte de la herencia oral una herencia oral se va transmitiendo de parte del sello se va modificando pero el problema está en definir qué es cuál es el núcleo que se ha ido modificando pero lo que es verdad lo que cuentan evidentemente me contaba lo que hacían los moros que movía pánico a la gente con perdón la gente era el asesinato en masa entonces yo me parece me estoy muy de acuerdo contigo que es una precariedad de conocimiento muy grande que las fuentes orales no son válidas no son válidas porque suelen ir en su contra claro de la clase dirigente en su contra pero esto puede hablar lo que puede hablar un obrero o un gañán del campo de su señorito porque mejor puede hablar de él de su señorito son los que lo sufren eso es clarísimo como ese ejemplo de dar Hilton no Hilton otros ejemplos que hacen donde los pobres los perraciados de la pobre gente son los que sufren la besanía de los dueños de la media producción de la finca son ellos pero pasa que suelen ser analfabetos son ellos y suele haber una cosa de traslación se lo cuentan a alguien y ese alguien pone la voz y la transmite es decir que que por mucho que hagan se terminaremos por conocer por conocer dar Hilton y no hay pero yo tengo muchas preguntas que hacerte acerca de comentar la ausencia porque se ve en el documental claramente como y explica muy bien Encarnación Barranquero y Lucía como Málaga es bombardeada desde enero todos los días hay una hay una situación y unas condiciones infrahumanas de los refugiados que previamente han hecho la primera desbandada a Málaga con lo cual la república mínimamente no preparó ningún plan de evacuación alguna ayuda para sacar a esa gente porque no era una cosa de dos días que entraron las tropas fascistas las tropas italianas sino que venía de unos meses también las tropas italianas bueno no llegan a entrar en Málaga lo que hace Rodearla que es una manera de entrar para entendernos pero lo que hacen las tropas todas las agrarias militares se estudian te quedas esperando y que la gente huya porque no se gasta mucha munición si matas a la gente se gasta munición te puede dar un tiro deja que se vayan para que la lucha se haga con los soldados que son los que tienen armas que tienen que tienen valor que defienden posiciones pero no la gente la gente estorba de que existe la guerra la gente huye 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 es lo que hay que hacer entonces dejaron al principio pero la besanía el salvajismo el odio porque me han contado mucha gente hace falta tradición oral que siempre se disparaba desde las vincanas desde los conventos las ventanas desde ahí se disparaba los pac pac que el tiro era así así que esto cualquier superviviente de la guerra civil sabe o ha oído a los supervivientes o hay libros o en mi caso pues hay o hay 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 películas entonces hay muchos personajes que hablan de los pac los tiros que se oían los tiros que se oían por la noche eran muchísimos entonces el ejército italiano pasa a través a Málaga eso es la través a Málaga pero le hace falta también que a través de las topas le ponen voluntos además los dos y pasean por Málaga entonces todavía ellas siguen contando muertos en los cementerios que Dios me perdone si no me acuerdo exactamente pero cuando hablé con ella 8000 muertos en un cementerio de una ciudad una ciudad rendida o sea es que una ciudad rendida que ahora como está ahora 30, 40 años 80 años después como está ahora parece una fiesta ¿no? una fiesta un bateque tanto señoritos por ahí hablando inglés no sé ahora con la pandemia esa ciudad cómica ¿no? con un con un una base de por lo menos más de 8000 muertos en el cementerio que todavía quedan rastros de huellas de balas que han durado durante muchísimo tiempo donde no hay un monumento donde hay monumentitos que han puesto pero no el señor alcalde nadie pone por un monumento sobre eso ¿no? algo que modifique la fiesta y la alegría la borrachera los canutos es decir la alegría sana de la gente ¿verdad? eso no se le puede porque en Málaga van a divertirse pero no a que le encuentren horrores horrores en Málaga con lo bonito que hay hoy que cosa más larga es que es que claro nos están vendiendo los supuestos dueños de Málaga supuestos nos están vendiendo la fiesta los claveles la cosa y no ha sido así históricamente no ha sido así cada equis tiempo hay un levantamiento una guerra un levantamiento y un fusilamiento a continuación cárcel de miseria tortura este es un país que nos ha pasado es un país con una clase de dirigente impresentable impresentable roba saquea engaña y el máximo dirigente lo hace lo hacen todos a ver quién es más guapo es decir que en esta sociedad pasa eso es decir su clase obrera hace eso que se hace defenderse como loco defenderse de los que lo están pagando que son los ricos los que empezan que sí que son los mismos que tiene la peor clase de gente europea insensible ante la miseria y absolutamente insensible le importa tres leches ahí parece que hay uno capaz de decir que no ha habido que no ha habido demanda y tal es un tipo listo inteligente muy leído quizás con algún problemilla pero bueno eso no importa pero ellos es que no ha habido es un invento de los rojos compañera usted conoce a los rojos pueden ser terribles no yo me lo figuro como tío que van por ahí engañando la mentira esto es verdad esto es mentira este es un país esto es un país bastante curioso y una pregunta otra pregunta otra cuestión cómo se podría cómo se podría qué debería qué se exige qué tendríamos que pedir al gobierno especialmente para que un poco haga honor haga rinda homenaje y haga justicia sobre todo a este episodio qué pedirías tú al gobierno que hiciera bueno yo creo que ya se lo lleva pidiendo desde hace tiempo yo pediría lo más normal primero pediría que se hable de la república de la guerra civil en el colegio eso va a empezar y que se cuente la desbandada la desbandada y Guernica para empezar no solamente Guernica sino la desbandada también porque yo creo que es peor la desbandada con todo lo horrible que era Guernica por el amor de Dios pero con la desbandada que se cuente que nos cuente la historia es que no se llegan los colegios no se llega a la república se queda uno en los reyes católicos si acaso no da tiempo a estudiar la cantidad de gente que conozco mayores que son cirujanos abogados que no han estudiado letra solamente los que estudian historia y no todos los que estudian historia se enteran hay gente que en su vida en su vida no estudia historia hombre si no tienen inquietudes tampoco hay mucha gente que sí obreros que compran libros leen cosas pero si no de sete de la media hasta nueve de la noche currando y después solo un metro en Madrid dormidos solo un metro que va cuando vuelven a casa se van a poner a leer historia y a oír a moza pues tendrán que hablar unas palabras con el hijo unas palabras con la mujer y cae muerto dormido ese es el paisaje pero que ese paisaje encima mienten mienten y cuentan otra historia hay una historia para rico hay una historia para pobre la suya es valentía o honor esa otra otra historia y porque no se cuenta eso entonces esto esto que sirva que sirva como un aldamonazo decir nos han mentido siempre siempre que cuentan cosas esta gente o gentuza nos mienten el poder nos miente yo le pediría el poder distanciarse un poco del anterior poder es decir hacer un plan de enseñanza que merezca la pena donde se cuenten esas historias la hace falta tener una ideología a la misma que haya variedad que abren uno que abren otro yo en eso no tengo ningún problema que abren uno abren otro pero que se cuente la brutalidad la brutalidad y el sadismo humano y político porque es también político Badajoz el ataque a Badajoz hombre amor de Dios dice no es que la guerra es brutalidad hombre claro que hay la guerra es brutalidad esto no lo niega a nadie pero esto es por encima de la brutalidad esto ya no ya no hablamos de brutalidad hablamos de otra cosa y una cuestión más crees tú que opinas tú sobre esta afirmación bueno yo la creo yo estoy de acuerdo con ella en que la memoria histórica ha dejado de de ser una opción a ser la garantía la memoria histórica y el conocimiento de la verdad la palabra libre como tú dices que me gusta mucho la frase que dice al final de este documental ha pasado a ser la única opción de mantener las libertades democráticas de este país con el auge del fascismo que está surgiendo o conocemos nuestra memoria o puede volver a pasar si no se conoce el pasado no sé qué presente vamos a hacer es fundamental conocer el pasado pero sobre todo aplicar los conocimientos del pasado al presente y de ahí saldrá algo sobre el futuro es decir se hará así el futuro probablemente pero tenemos documentación documentación del pasado sabemos lo que ocurrió tenemos que transmitir a la gente de los colegios a los muchachos a las muchachas un bachillerato donde se hable de historia donde no se empiece a hablar de la prehistoria y cuando se llega a la república ya se van todo el mundo al verano es decir que sean más decentes un poquito más decentes no mucho pero un poquito más decentes que haya cursillos que haya charlas en televisión pero no las que salen donde la demanda no sale y si sale podemos echarnos a temblar pero de los sucesos es decir contar la verdad contar la verdad pero se sigue mintiendo se sigue mintiendo y sigue habiendo gente que sigue con el pazo de Ulloa que no lo deja es atónito es decir a mí me parece asombroso la cantidad la falacia que son capaces de lanzar ese grupo social ese grupo social que son los franquistas un grupo social pequeño pero con mucha comunicación con mucho poder yo creo que hay que hay que modificar modificar mucho porque la desbanda se tiene que conocer y otra mucha barbaridad que se ha hecho contra la gente contra la gente los que huyen eran gente no cogían un coche no 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 se iban en avión en avión se iban la gente los políticos que me parece bien que se vayan en avión no voy a atacar eso pero que que la gente porque no podían sospechar que la gente iba a ser así digo que le iban a hacer esto a la gente no sospechaba a nadie esto no me decía gente que en México decía pero los ataques de angustia decían pero como han podido hacer esto no se enteran y intentaron mantener en silencio el franquismo intentó mantener en silencio esto no promulgarlo porque es una vergüenza histórica que es el sadismo con la gente y luego matando en el medio del camino yo he puesto varios que varias personas mujeres en este caso dicen no ya mi hermano lo mataron después de ahí lo pillan lo pillan allí y lo fusilan lo pillan y lo fusilan y lo fusilan y que que hacemos con esta con esta gente nada perdón pero por lo menos que se estudie que se conozca que lo conozcan los colegios pero cuanta gente no lo sabe toneladas que se sepan de lo que son capaces de hacer una guerra en una represalia porque me han dicho policía gente así me decía jo que bestia porque mucha gente ya mayor pues habrían tenido familia y tal y cuando yo me lo toco esa vez dice has visto dice no joder es que la guerra dice no no esto ha sido especial no las guerras son jodidas el norte contra el sur las guerras civiles son horribles pero esto no se ha dado nunca nunca hemos tenido una clase dirigente tan canallesca en ningún país como esta capaz de hacer esto que no estoy exagerando nada ahí están ahí están las cosas yo no me he inventado nada lo he articulado para que se entienda mejor y mejor pero nada más pero Juan el tema este del conocimiento o de preparar un material didáctico que se apruebe que se dé en las clases que se dé en los institutos en el bachillerato es de contrabando a ellos no les interesa no porque no lo quieran conocer sino porque también está el tema de las incautaciones hay un tema capital detrás es que hay mucho más es que hay mucho más perdona que me basa las personas que ahí se habla un poco es decir gente que se quedan con los posesiones ahí sale un poco pero esto es para una tesis doctoral evidentemente es decir historia de las incautaciones en la España a través de la guerra civil por la guerra civil esto es esa gran desfortuna a partir del año 39 son bestiares no solamente engañan sino que roban y la demanda en los pueblos pues esto fue absolutamente claro es decir todo el que es vilipendiado metido en la carta es robado inmediatamente es robado desaparece sus papeles o no importa si le eches sus papeles hay un nuevo hay un nuevo ricos o los viejos ricos que tienen una nueva actitud o una actitud de ladrones pero esto es mi corriente esto ha subyacido siempre en la guerra en este aspecto que se ha quedado un poder en color papel y tal y en Salobreña por ejemplo donde yo donde yo lo hice conozco muchos casos muchos casos de gente de gente que ha sido robada robada por otros los que viven todavía que son muy simpáticos que van a los bares con toda su familia muy dicharacheros que no deben mucho y simpáticos suelen estar gordos muy gordos suelen estar gordos no siempre pero muy simpaticos ellos están ahí enriquecidos desde el año 39-40 y no han parado de enriquecerse pues que paren ya de engañarnos enriquecerlo de momento lo que queráis pero no parar ya de engañar ahora va que se hable bien claramente es decir un rey felón es un rey felón así tranquilamente que me digan a mí que estoy insultando al rey un rey que sale huyendo yo no yo no yo no que se diga la verdad de este país donde está el dinero como se ha robado el dinero como pero que se hable tranquilamente que se hable tranquilamente que que digamos que la victoria está en la mayor parte de la gente ver si tengo razón o no o si tenemos razón o no porque lo digan que lo digan que sea claro que no pues no tienen razón ah vale o se han pasado el ameno vale pero que se diga que diga no han robado no han belipendiado no están robando pues es que si empiezas a hablar te vuelves a hablar y te vuelves loco y te dicen pero los bancos no fueron ayudados por el Estado español pero de 60.000 millones y ahora eso donde está Endesa dicen los dos presidentes de este glorioso país dicen no cuando privaticemos Endesa la luz va a ser jauja y no le pasa nada a esos tíos que privatizan Endesa digo esto por decir que está subiendo la luz esto es un escándalo pero 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 para que funcione bien el país tiene que haber por lo menos un contrapoder entonces tienes que dejar de hablar y que se cuenten los ataques y las mentiras que se ha hecho sobre una clase social ¿no? Loli Sierra alcalde comenta aquí al hilo de lo que hablábamos antes de que deberían hacer que debería hacer el Estado para hacer justicia o por lo menos honrar a dar a conocer estos hechos hace un comentario aquí dice lo que se debe pedir al Estado es que lo reconozca como un genocidio y a los países fascistas aliados Alemania e Italia pida perdón e indemnicen a las familias de las víctimas inocentes que quedaron en las cunetas me parece justo me parece justo perfecto lo mismo que yo también estoy de acuerdo sí estoy de acuerdo que indemnizamos a la familia de judíos parece que hay que indemnizarlos también y sobre todo indemnizarlo moralmente mediante monumentos que se cuenten sus hazañas su miseria que se introduzca el conocimiento en el bachillerato o en el plan de estudio que hay que volver sobre eso pues no hay más preguntas no sé si quieres comentar alguna cosa más yo creo que no he hecho otra cosa de comentar ¿comenta alguna cosa más? pues soy un comentador o un comentarista contando alguna cosa más y y no sé que nos cuente a mí me gusta que pusieron pusieron lo de televisión pusieron mi mi película pusieron mi película a las 12 de la noche el 20 de agosto que es cuando más gente hay viendo la tele me pareció me pareció que no era que no era la hora la hora no adecuada y que no se ha vuelto era la etapa del zapatero pero no ha vuelto esa etapa no ha vuelto no hay nadie que se atreva porque hay más masacre y se puede dar más dinero para investigar mejor para que lo hagan mejor en cada provincia en cada lugar no dejarlo así crear incluso un ministerio o algo así que sea de de conocimiento o de estudio de la guerra civil esto es una idea de Tuñón de Lara de mi viejo maestro Tuñón de Lara que yo adoré Tuñón de Lara donde quería crear un centro un organismo nacional histórico donde hiciera tesis doctorales todo el mundo sería dinero para hacer tesis doctorales hacer estudios para hacer libros y para causa esto es un país civilizado no que se enriquezcan como bestias como vacas mohosas que enriquezca a la gente sino que se dé dinero para estas cosas y por la con la con la con la con la delbandad lo mejor para elbandad es que genere un centro de estudio se pidió se propuso en una PNL que el centro de estudio fuera el fuerte de Carchuna el fuerte del horror se pidió por un centro memorial donde se estudiara pero no se ha aprobado ni se ha concedido ni se ha aprobado para estudios de las generaciones futuras para que conocieran este hecho a modo de honrar a las víctimas de museos de un montón de de discusión y de discusión para que no ocurra más que se discuta se establezca la regla de la democracia que que es la democracia tanto hablar de democracia no quiero decir que es la democracia y que sea un centro de estudio fundamentalmente en Carchuna o donde sea a mí me dan me da me da me da y esa sería la verdadera la verdadera bondad de la delbanda es decir la gran enseñanza de la delbanda sería sería eso pues no hay más preguntas no hay más preguntas no sé si son las nueve menos diez ya no sé si mis compañeros podemos seguir hablando yo me diría hablando contigo hablaría de Gloria Bendita que me ha hecho mucha no lo he leído todavía pero me lo voy a leer porque creo que hace una que cuenta habla de un tal emérito y una tal Karina que debe ser bastante el rey emérito en televisión no pasa nada ese rey emérito un comisario con dudosa reputación un comisario con dudosa reputación con esa con esa escritura con ese lenguaje eficaz que tienes tú y arriesgado además arriesgado pero bueno lo que se ha arriesgado en la vida sí sí pero por mí si no hay más preguntas no tenéis los compañeros más preguntas y no quieres comentar tú ni añadir yo creo que ya comento nada más pues muchísimas gracias por acompañarnos ha sido un placer hablar contigo y un excelente y felicitarte una vez más y darte las gracias eternamente por este gran trabajo y por recoger estos testimonios que lo hubiéramos perdido para siempre desde luego muchísimas gracias a vosotros muchísimas gracias soy muy amable buenas noches a todos gracias